Hola, buenas, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes cómo crear un concurso en la web online para jugar en nuestra iglesia desde nuestro móvil, desde nuestro celular aprovechando nuestros proyectores y nuestras herramientas tecnológicas Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar en nuestro navegador vamos a buscar lo siguiente khood, vamos a poner esto y lo vamos a buscar una vez lo hemos buscado nos aparecen estas dos páginas inicialmente tenemos que registrarnos y tenemos que hacerlo desde este apartado khood.com le damos aquí nos aparece la primera página de la plataforma que vamos a usar en este caso khood y como en todas las páginas y plataformas nos tenemos que loguear o inscribirnos o darnos de alta en la página para ello vamos a darle aquí donde pone login y una vez dado nos va a preguntar como queremos inscribirnos en la plataforma así con google o con usuario o email y contraseña para esto tenemos que confirmarlo poner nuestro email nuestro usuario y confirmarlo en nuestro en nuestro correo electrónico yo lo voy a hacer más rápido con google la primera vez que que hagamos esto nos va a preguntar si somos estudiantes o profesores eso da igual eso es indistinto eso no altera el concurso a la hora de jugar vamos a lo voy a hacer directamente desde google como yo ya lo tengo creado me va a saltar directamente y aquí en esta página como veis ya estoy logueado ya aparece con mi usuario y aquí nos da la opción de crear un nuevo kahoot podemos hacer en este modo quiz que es el que vamos a usar de concurso en este modo el modo jamble que es una nueva forma de jugar muy parecida a la de concurso tenemos también el modo encuesta y el modo discusión o debate nosotros yo recomiendo la opción quiz pero bueno eso ya cada uno si va a jugar con las cuatro opciones lo puede hacer vamos a entrar directamente aquí a quiz y nos van a salir una clase de opciones aquí tengo un proyecto anterior bueno en esta pantalla vamos a poner nuestro título y y podemos poner algo algo como que tanto sabes de la biblia es el título de nuestro concurso en la descripción podemos poner vamos a aprender más por ejemplo podemos poner lo que lo que nosotros queramos en esta parte podemos poner una imagen de fondo de nuestro concurso por ejemplo voy a usar esta rápidamente aquí nos dicen que si el concurso o el juego es visible solo para mí o para todo el mundo yo voy a escoger que es para todo el mundo y que el idioma es el español obviamente aquí voy a escoger la audiencia voy a escoger la audiencia voy a voy a poner que es un evento por ejemplo aquí puedo poner créditos lo que yo quiera acerca de quién me ayudó con quién lo hice o por qué en este apartado podemos introducir una url de un vídeo de youtube para que salga al iniciar nuestro concurso la voy a copiar la copio y enseguida la voy a pegar aquí la voy a pegar una vez que tengo todas las opciones le doy aquí donde pone ok go ya cuando cuando lo tenemos ya lo que tenemos que hacer es ir agregando las preguntas del concurso que van a ser todas de la palabra de Dios por ejemplo la primera pregunta aquí primera pregunta podemos poner quién notó a Abel aquí aquí nos piden nos dicen que cuál es el tiempo límite para responder esa pregunta yo voy a dejarlo tal cual 20 segundos aquí nos piden que si esta pregunta va a puntuar o no y aquí podemos cambiar el tipo de letra símbolos tipo de letra perdón entonces la primera respuesta por ejemplo por poner algo un ejemplo por poner algo aquí podemos y obviamente tenemos que seleccionar cual de las cuatro en la opción correcta en este caso vamos a poner calle aquí también podemos poner un video un video o algo de fondo voy a poner mira voy a poner el mismo video el mismo video que que teníamos al inicio y lo vamos a ingresar lo que ya lo tenemos aquí vamos a la siguiente y aquí vamos a ir agregando más más preguntas por ejemplo ¿quién negó a Jesús no al mismo tiempo la pregunta puntúa a ver a poner aquí Ireneas Samuel su hermano y vamos a poner la respuesta correcta que es Pedro la seleccionamos importante seleccionar que esta es la respuesta correcta aquí lo vamos a dejar per cual lo vamos a poner siguiente vamos a agregar otra pregunta aquí podemos agregar las preguntas que nosotros queramos vamos a agregar otra por ejemplo ¿cuál es el primer libro madre mía cómo está la de la biblia cuál es el primer libro lo dejamos igual aquí ponemos las respuestas podemos poner las respuestas que queramos escogemos la correcta y le damos a siguiente como ya dije antes aquí podemos poner las preguntas que nosotros queramos agregarlas y aquí podemos cambiar el orden de las preguntas si es queremos que esta sea la última o la segunda podemos aumentar el tiempo de nuevo aquí nos da la opción de aumentar el tiempo límite y editarla duplicarla y eliminar la pregunta una vez que tengamos todas las preguntas del concurso le damos aquí a guardar tenemos que darle aquí a guardar para pasar a la siguiente opción ya tenemos el concurso creado online y aquí nos da la ya cuando lo tenemos podemos desde aquí de esta misma página o desde nuestro desde nuestra página principal podemos jugar vamos a hacerlo desde aquí por ejemplo jugar compartir o ver una previa o editar el concurso vamos a hacer la parte de jugar para ello para ello tenemos que entrar a esta página que es kahur.it que es la la primera la primera que nos que nos salió cuando buscamos kahur que es esta kahur para los concursantes esto para los que van a jugar una vez ingresado nos va a pedir un código que es el que nos va a dar cuando cuando ya empecemos a jugar podemos poner pantalla completa si queremos ahora aquí escogemos las dos opciones de jugar de jugador a jugador cada uno juega por su cuenta o por equipos varios jugadores con un solo equipo lo vamos a hacer cada uno con su celular con su móvil de la manera clásica una vez tenemos esto tenemos que ingresar ingresar el código que aparece aquí en pantalla una vez tenemos el código tenemos el código tenemos que entrar a esta página a la primera de la búsqueda kahoot.it entramos desde el móvil cada concursante entra desde el móvil aquí pone el pin pone el pin que nos da aquí en esta parte el pin que va a salir aquí tenemos que entrar a la página kahoot.it y poner este pin vale lo voy a hacer en mi móvil antes de que se suba mucho el volumen y entro con mi nombre o mi usuario y ya me tiene que aparecer ahí una vez que me aparecen aquí todos los usuarios vamos a jugar directamente sale la imagen la primera pregunta quien negó a jesús y en mi celular me sale en mi móvil me sale solamente las figuras yo voy a escoger desde mi celular desde mi móvil voy a escoger la respuesta correcta una vez la responden todos sale la puntuación y cuantos errores y cuantos acertaron evidentemente soy el único jugador y voy de primero la segunda pregunta quien mató a abel yo voy a escoger desde mi celular desde mi móvil y puedo ir siguiendo cuantos aciertos cuantos cerraron vamos a siguiente vemos la puntuación no hay más jugando estoy yo solo voy de primero siguiente esta es la tercera cuál es el primer libro de la biblia la respondo desde todo esto se responde recuerden desde el móvil o celular le doy a siguiente y evidentemente pues he ganado yo pues eso era todo lo que quería compartir hermanos me parece una una buena herramienta para aprovechar nuestros proyectores nuestros cañones en las iglesias y para pasar un rato divertido entretenidos con nuestros hermanos y aprendiendo que es lo más importante aprender de la palabra de dios espero que pueda servir de mucha ayuda si tenéis alguna duda o algún comentario no dudéis en hacerlo que paséis un feliz día dios los bendiga mucho y un abrazo fuerte para todos los quiero mucho en cristo jesús bye bye